Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo este video, espero que les sirva. Este es un... A ver, vamos aquí. Vamos a chequear los datos. Este es un 2018 Honda Pilot EXL. 2018 Honda Pilot EXL. Bueno, usted quiere... Yo voy a aprender también. Bien, ¿verdad? Aprendemos juntos el auto, no es mío. Simplemente vino a reparación y estamos ajustando algunos datos, ya que a veces se tiene que desconectar la batería, a veces no. Aquí tenemos este botoncito, ¿verdad? Bueno, no le voy a enseñar mi uña porque me metí un martillazo y por eso está feita. Pero ya va sanando. Miren aquí, lado derecho del volante, ya está este botoncito. De la I, ¿verdad? Este lo voy a oprimir y le voy a ir cambiando, como ven ahí me dice. Dice, aceite tiene 50% de vida, el aire de las llantas, 37, 36, 38, 37 PSI, ¿verdad? Bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Vamos a buscar esa opción, ¿verdad? Y vamos a sostener el botón por, a ver, dice, press and hold, press and hold, reset. Y nos va a cambiar a kilómetros por hora, ¿verdad? Si le oprimo otra vez, va a cambiar a millas por hora, ¿verdad? Bueno, ya vimos. Una vez que selecciona donde dice esta, press and hold, reset. Aquí está reset. Este botón lo vamos a sostener, oiga el beat. Y ahí es cuando cambia a kilómetros por hora, ¿verdad? Y si yo lo sostengo otra vez, me cambia a millas. Bueno, espero que este video les sirva para algo, ¿verdad? Ya que muchos manejan en diferentes estados, países y el cual se necesita manejar en kilómetros. Aquí en Estados Unidos se usa por millas. Miren, estos botoncitos que están aquí, como ven, aquí donde está la palanca de los wipers. El más y el menos es para que le dé más brillo, más luz, aquí en el dashboard. Como ven, ahí está, ¿verdad? Así es que ya sabe, tiene luz suficiente en las noches que a veces no alcanzamos a ver bien. Bueno, ese es un dato. Y el último que voy a, a ver si podemos hacerlo. Aquí traigo cómo cambiarla ahora. Vamos a darle un clic aquí. Clock Setting. Vamos donde dice Adjustment. Vamos aquí, cambia las horas. Aquí los minutos, le pone OK. Y le cambia, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, ahí está. A veces hay muchos problemas que la hora no quiere cambiar, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Yo por más que trato de hacer videos que le puedan ayudar, todos tenemos diferentes problemas, ¿verdad? Pero ahí está, resuelto. Como le digo, el auto no es mío. No sé cuándo vuelvan a venir para otro trabajo, pero por ahora ahí está. Y también está otro dato. Si quiere poner, aumentar la luz aquí en su pantalla. Miren, aquí está el sol y la luna. Le da un clic y con el dedo le va. Es digital, ¿verdad? ¿Ya vieron? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Espero que les sirva para algo. Inscrevasse a mi canal. Tal vez esto le pueda ayudar para resolver algunos problemas. Muchas gracias.